Hay una polémica con lo de la verdecita, ¿no? Hay una polémica. ¿A ustedes les gusta decirle la verdecita, la verde? Yo no le digo... La verde junior. No, yo le digo a la selección sub-20, pero te digo algo. Yo pensé que este sudamericano, con la buena presentación que hizo la selección, iba a unir a la gente, ¿no? Pero siempre le tienen que buscar, ¿no? ¿Dónde? El pelo a la sopa. Hasta por la verdecita ya la pelea. Y yo a la verdecita, todos los que he escuchado que le dicen a la verdecita, no lo dicen de manera peyorativa. Todos lo dicen más bien con cariño, ¿me entendés? La verdecita. No, francamente, hoy... Con cariño, viejo. Hoy vamos ya, el que aprovechó el final fue Claudio Chasior. Yo no podía creer, la entrevista iba bárbaro, analizó, muy contento. Déjenme decirles algo para cerrar. Y dijo, no, a mí no me gusta que le digan verdecita y tal. ¿Vos sabés que a mí no me gusta? A mí no me gusta, pero no es un problema. Claro. O sea, es solamente un tema que yo prefiero la verde de Bolivia. A mí no me gusta porque no tienen 12 años, por eso no me gusta. Pero no está mal, digamos, Nicol, lo dice verdecita. Pero le dicen cariño. Claro, por supuesto. A mí también me gusta decir verdecita. En Chile le dicen la rojita, por ejemplo, a la sudente no pasa nada. Ya van dos que dicen que les molesta que digan la verdecita. Los dos gauchos. ¿A quién, a quién, a quién? Los dos gauchos. Y vos y con... No, pero el profe Chasior dice y... Y Agustín. Y Agustín Suárez, sí, es verdad. Agustín Ibarra, es verdad. No, pero yo creo que son más... Yo creo que el anteriores o africano lo dije también. O era el sub 23, porque a la 23 también le dice la verdecita. No, 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 si no decís. Pero es con cariño. Ahí va el tema, ¿viste? No, 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 pero no te digo que me moleste. Lo que dice Ernesto. El apodo de la verdecita es de hace tiempo, es de hace varios años. Yo, por ejemplo, prefiero no decirlo, no lo digo, pero no es que el que lo dice, oye, estás mal. No, yo por si acaso no es un tema de gaucho, porque yo soy gaucho, pero a mí me gusta el... Vos sos la frontera, Marcelo, no te hagas. Yo estoy ahí, la verdad. Sí, pero vos dijiste que Argentina es la mejor selección... No, a Marcelo le gusta. Y lo siguen siguiendo. ¿Qué es la historia? ¿Qué es la historia? ¿Qué es la historia? ¿Qué es la historia? La marca es alguien que me responda qué equipo le ganó. No, ¿qué equipo le ganó todo lo que yo le dije? Campeón de América. Ah, bueno. No le empiecen si no le pueden terminar. ¿Volvemos a ese debate o nos metemos a Sudamericanos? Por favor, vamos a Sudamericanos, por favor, porque si no... No sé si está mejor que no vayamos a Sudamericanos. Porque si le abrimos la tranca, te digo, pasamos y le metemos ese tema también. Empieza Pamplona, empieza, te digo. Bueno. Kigo Sports.